¿Qué tal? ¿Vamos? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Nos vamos a ver? ¡Venga! ¡Me cagurrían! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que... No... pero eso no lo espero. Ser... ¿Eso es mi oído? El que hago eso no es. Pues ni un momento de escuchar. No es que... Ahí se va. Eso no es lo que espero. Lo habían... No le gustó ni suerte ni suerte ni suerte ni suerte ni suerte. Y a ver, a su relación no hay algo, no con relación. Bueno... La verdad es que no hay un bergón. ¿Nos gustan? ¿Nos gustan? ¿Túrru? 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 ¿No? 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 Y aquí está, obedecer la buildión para la salud. Joder, un poco, pero ya no la gente no hace nada. O sea, no está pensando... ...tambiéramos los problemas, de momento. No me Swedish la sentimiento. Y aquí está el café o café en la vidaosa. ¿Te importa? Es, pero a ver, o, ahora ya está en el verbe y se te gusta y se te gusta y se te gusta y se te gusta ¿Es posible? No, 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 pero, 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 y ya está, ¿es? Esta también no hay nada de algo que tiene que hacer. ¿Todo bien? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Cierto... Sí, de verdad. ¿Es algo como un ejemplo angustia con la piscatura? No, no... Pero eso es algo que hay que comprarlo. Pero esos de lo que son los estés. ¿Tiene que comprarlo? ¡Te compraron en las piscinas! ¡No! ¡Bueno! ¡Descarra! ¡Isas! ¡Ha! Me has picado, ¿eh? Vale. Ni, va, ni gusto el ortuco de barancho. Así que el ortuco de fijo.